Ok, vamos a efectuar este por el método, la solución del sistema 2x2 por el método de los determinantes. Como se ha hecho en uno de los anteriores videos, las ecuaciones 1 y 2 son equivalentes a la 3 y la 4. En uno de esos videos donde está la reducción aparece como se simplificó para llegar a 3 y a 4. Entonces para resolver este sistema por el método de los determinantes, hacemos lo siguiente. Vamos a colocar acá x igual y vamos a colocar acá los determinantes. Vamos a colocar los determinantes y lo mismo hacemos para y. Para y igual. Muy bien, entonces una vez que se tenga esto así de esta manera, procedemos como sigue. Bien, entonces en el denominador, en el denominador vamos a colocar siempre, en el denominador va el determinante formado por los coeficientes de las dos variables de x y de y. Entonces, acá tenemos 1, entonces sería acá 1, 3 y para el y sería 3, 4. Colocaríamos los coeficientes. Lo mismo sucede acá, 1, 3 y 3 y 4. Bien, una vez que se ha hecho eso, entonces procedemos a hacer lo siguiente. Como vamos a hallar a x, entonces estas que son las soluciones, estas que son las soluciones pasan precisamente a ocupar la posición de los coeficientes de x. Entonces pasan ahí, y si es para y, también sería, pero todo lo contrario. Entonces vamos a sustituir acá por 1 y por 8, en vez de los coeficientes de las x. Y se mantienen los de las y, se mantiene 3 y 4. Bien, entonces como hicimos ahí, lo mismo sucede acá. Si vamos a hallar la y, entonces estas dos soluciones tienen que venir aquí a ocupar la columna de y. Tienen que venir a ocupar la columna de y. Entonces vamos a colocar 1 y 8 acá, 1 y 8. Y acá van los coeficientes de las x. Muy bien, una vez que ya tengamos esto, entonces multiplicamos así de esta manera, para hacer la solución a los respectivos determinantes. Entonces tendríamos acá 4, 4 por 1 es 4, menos 3 por 8 es 24. Acá cruzado también, 1 por 4, menos 3 por 3 es 9. Y esto va a ser igual a tener a 4, menos 24, sobre menos 5. Y esto vale arriba, menos 20, abajo, menos 5. Y esto va a ser igual a 4, menos por menos más, 20 dividido por 5 es 4, por lo tanto x vale 4. Y para la y tendríamos igual, procedimiento 8, menos 3, 4, menos 9. Siempre va el menos en la mitad de los dos procesos que estamos haciendo. Entonces 8, menos 3 es 5. Y 4, menos 9, menos 5. Esto da menos 1. Por lo tanto y, y es igual a menos 1. Entonces, esa sería la solución a ese sistema 2 por 2, por el método de los determinantes. Vean los otros métodos que estarán referenciados aquí. Bienvenidos a esta solución a esa buena sana. Amén. 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 Gracias por ver el video.